Mónica, qué delicia tener como invitado especial hoy aquí en el periódico El Sol y en el Inter a nuestro cirujano favorito, él es Alan González. Alan, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Digo yo el cirujano favorito porque todas quieren contigo, bueno, hacerse la cirugía, ¿no? Valga la claridad, si no, imagínate el problema en que me meto. Sí, pues en realidad más allá de eso es que es tanta la pasión que le ponemos a esto y sobre todo el querer estar en las últimas técnicas y tecnologías en pro del mejor resultado estético tanto para las mujeres como para los hombres a nivel facial y corporal que ha hecho que durante estos 19 años vayamos creciendo en credibilidad, creciendo en experiencia y sobre todo creciendo en pasión, en pasión por hacer que las personas vivan una mejor calidad de vida a partir de un pequeño cambio o un pequeño ajuste no solo en su cuerpo sino también en su cara. Hablábamos ahorita, hace un ratico en un en vivo del secreto que tiene Alan para tener tantas personas que quieran operarse con él, que lo busquen en cualquier sitio de Colombia. Yo quiero que este sea mi médico. ¿Cuál es ese secreto? Bueno, yo pienso que el voz a voz, obviamente, ya son muchos años, pero además de eso es la visión integral que hacemos de la cirugía plástica. Es una visión integral donde no solo es operar a los pacientes sino orientarlos para que se hagan el mejor tratamiento de acuerdo a sus expectativas. Entonces, ir al cirujano plástico, lo hemos venido enseñando hace años, no es venir a operarse, es venir a orientarse y ver qué tipo de tratamiento es el que en realidad necesitas y a partir de eso definir con el mejor criterio, sobre todo con el mayor conocimiento y con la utilización de la tecnología poder lograr el mejor resultado. Entonces, tanto en cara como en cuerpo, lo que buscamos en los pacientes son resultados muy naturales, que en realidad los procesos de recuperación sean muy cortos y que las cicatrices sean muy poco perceptibles. Yo creo que está el secreto de esto, que se respeten las formas, las armonías, las proporciones y que si operó Mónica, salga Mónica, porque si sale Claudia, pues ya no sirve el resultado, ya eso es lo que la gente censura. Hablemos de reconstrucción, dicen que te buscan muchísimo por esto, hay momentos en los que no nos operamos con quien debemos hacerlo y lastimosamente no quedamos como creemos y tenemos que buscar una persona que realmente nos deje como queremos perfecto, ¿no? Porque queremos una cirugía pero no queremos quedar ahí como a medias. Te buscan mucho por reconstrucción, ¿no? Sí, fíjate que es curioso. Muchas pacientes vienen de primera vez y obviamente lo que tratamos es de que ellas logren esas expectativas en esta cirugía, pero de unos años hacia acá vemos muchas pacientes que necesitan cirugías reconstructivas de senos, de narices, de liposculturas cuando quedan con mucha fibrosis de abdómenes porque en realidad las características del resultado no le han permitido lucir mejor sino que se sienten un poco afectadas y un poco agobiadas. Exacto, como acción contraria, ¿no? Claro, porque les da pena con su familia, con su pareja, con sus amistades y sobre todo que son muy censuradas, lastimosamente no es para nadie un secreto que la sociedad en ocasiones es bastante crítica y bastante fuerte con este tipo de procedimientos y no entienden de que más allá de la vanidad es la vida misma que se pone en juego en un quirófano buscando lograr superar algo que desde el punto de vista psicológico o de la imagen te siente afectado. Entonces, yo sí tengo que decir e invitar a todos los que nos están viendo que de una u otra manera piensen muy bien a la hora de tomar una decisión, haganos una selección adecuada, que se operen con el cirujano que en realidad les diga las cosas de manera muy clara, muy precisa y sobre todo que les hable de complicaciones y de problemas que se puedan presentar porque obviamente cada cirugía tiene un proceso de recuperación y esos procesos de recuperación tienen que hacer un match completo con el cirujano y su equipo. Por ejemplo, nosotros en nuestras sedes entre Bogotá, Cali y Cartagena somos más de 70 personas, entre especialistas, no cirujanos plásticos, especialistas de otras especialidades complementarias, terapeutas que estamos en función del mejor resultado para nuestros pacientes. La cirugía que más piden tus clientes, ¿cuál es? Siguen siendo el contorno corporal, o sea el contorno corporal es la cirugía que más se hace no solo la lipólisis o la liposcultura que se hace con tecnología, con báser, láser, con microaires sino también el abdomen en mujeres que han perdido peso o que han tenido hijos y obviamente la cirugía de senos y cirugía de nariz son las cirugías que le siguen este tipo de procedimientos. Alan, hay personas súper jóvenes que vemos que ahora mismo se quieren hacer una cirugía a los 13, 14, 15 años, ¿cuál es la edad correcta para comenzar quizás con el pensamiento de hacernos una cirugía y hasta qué edad también nos podemos hacer un tratamiento de estos, por así decirlo? A ver, yo pienso que es importante tener claro que las cirugías tienen un inicio a partir de la necesidad desde el punto de vista de imagen que tengan los pacientes, entonces por ejemplo los niños que tienen las orejas muy grandes o paradas, pues son niños que desde el colegio les empiezan a hacer bullying entonces son niños que después de los 8 años los empezamos a operar, pero eso es un tema absolutamente físico, funcional, psicológico. Pero yo sí creo que para una cirugía estética o un tema de imagen en personas adolescentes no es lo indicado deben ser personas adultas que tengan claro qué es, cómo es, cuáles son los compromisos, las responsabilidades entonces yo pienso que personas de entre 18 y 21 tienen que empezar a analizarlo y después de los 21 sería una edad ideal para un tema estético de mejoramiento en las características de la imagen obviamente hay excepciones y entonces cada paciente de manera particular debe ser evaluado y ya en cuanto a edad límite, yo pienso que mientras haya vida hay deseo y mientras haya deseo hay posibilidad lo importante es que su estado de salud sea adecuado y yo creo que las cirugías hasta los 60, 65 años casi que siempre todas acompañan un buen estado de salud y ya después de eso tienen que ser casos muy específicos para poder determinar si es o no asequible una cirugía de este tipo. ¿Cómo crees tú que nos ven a nivel internacional la cirugía en general aquí en Colombia? Yo creo que cada día tenemos mayor importancia, mayor reconocimiento y eso mismo ha hecho que nosotros nos hayamos desplazado a Cartagena para verlo como un sueño hecho realidad desde la perspectiva del crecimiento porque si vemos que los cirujanos plásticos precisamente por nuestros resultados estamos logrando que día a día haya mayor importancia y mayor consideración de Colombia como una opción mundial para la cirugía plástica y por qué no decirlo para los futuros tratamientos no quirúrgicos, pero lo más importante de esto es que nosotros nos exigimos mucho como especialistas y estamos a la vanguardia en las tecnologías a nivel mundial que salen y eso nos permite obviamente que nos inviten de expositores o de conferencistas a congresos internacionales obvio, los nacionales y los internacionales para hablar de nuestra experiencia y de nuestra visión de la estética y de la belleza. Alan, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí con el periódico El Sol. A ustedes por la invitación y a todos ustedes por acogernos durante este año y ya saben todos son bienvenidos a nuestro consultorio para que se orienten. Muchísimas gracias, buenas noches.